Hola amigos de YouTube, este es un nuevo canal, en un nuevo video para Guitar Game, en el cual les presentaremos, tutoriales para tocar guitarra, cursos básicos, escalas, canciones, como comenzar a componer, para principiantes, avanzados, guitarra acústica, guitarra eléctrica, técnicas para tocar, etc. También les presentaremos Gameplayz, para Android, PC, Xbox, etc. Entre otros videos, este fue nuestro primer video de presentación, para que conozcan un poco de que tratará el canal. Previamente estaremos subiendo videos, estén atentos. Suscríbanse, denle like, comenten, síganos en nuestras redes sociales, que se las dejamos aquí abajo en la descripción del video. Adiós, los saluda, Guitar Game.